¡Suscríbete al canal! 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 Es una avería difícil de solucionar Pero lo mejor es que está rota Cálmate, no te despreocuparte, solo queremos saber lo que pasó Está, está muerto Dime qué ha pasado Empezó a pegarte Una y otra vez ¿Tú lo mataste? No, no, no fui yo ¿Está más o menos en la mitad? ¿Había alguien más con vosotras? El día de a jugar con dos chicas Y eso dijo no se pierda con dos ¿A dónde fue la otra antroces? Y voy a decir algo No sé que había otra antroces ¿Pasó hace más de la hora y ya estábamos lejos? No Si hubiera salido vestida así, habría llamado a la fe Puede que aún esté aquí ¿Encontrarías a una divergente entre los restos de los patrocinios? No es fácil detectar a Lucila Fernández Mierda Tiene que haber un mono Quizá haya un testigo a alguien que la viera salir de la habitación Le voy a hacer unas preguntas a alguien que la viera salir de la habitación Si se te ocurre, la viera salir de la habitación Si se te ocurre, la viera salir de la habitación ¿Es que hay muchos testigos oculares? ¿Por qué ya ver el clima? No ¿No tienes que ver el clima? No ¿Y qué? ¿No puede ser? ¡Suscríbete al canal! ¡Viva Sumo! 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 Hola, adiós. ¿De verdad? ¿Y qué vio? A la divergente saliendo del puerto. Era una Tracy de pelo azul. La política del club es borrarles la memoria cada dos horas. Solo tenemos unos minutos para encontrar otro testigo. Sí, es algo. Es algo. Vale, ¿y qué se supone que hago con él? Dígale que ha cambiado de opinión. Claro, lo siento, pero he cambiado. Probemos con él. ¿Qué pasa con él? Joder, te mareo. ¡Ay! Regresó al club. Pero no he visto ha sido. Hace ya. ¡Qué delirio! Sí, pues no te puedo. Pues ya, por ella. Hoy espero que por todas partes. Luego les haremos vuelvio a la Tracy en este rato. Sí, que delirio y todo. Solo hay que encontrar un rey. Son todas iguales. No, 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 no. Me quedó en el rato. Me quedó en el rato. ¿Qué pasa, Patricuo? Juan, ahí tienes un tío bailando. ¿Qué te parece? Pues que te quedan dormidos Y esa es la mejor acción ¿Por qué te dan vueltas? Me costaba medrasarle la cabeza ¿No? No, este no va bien, mejor lo que te parece No, te he vuelto a tener la vista Hostia Ahora le hemos obligado a un tiz Gordo Me estás tú ¿Por qué le El otro Ahí Y volví a bajar La cosa es que el de la otra Los que tienen más dentro de la puerta Esto Esto La chica de aquí No, por la izquierda Sí Dios mío, me pareciera que se está dejando este ombro No, no 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 El fin Vuelve a la maraca En la punta Se volvió el líder. Se ha visto. Al final va a ser que estaba más cerca de los puertos. El que decía yo. Por el tiempo se queda. Míralo. Ahora se siente. En un principio iba con estas yo. Y tú me dijiste la otra. Se volvió a un cuadro. No. 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 Vaya por el chico de oro. Sí, ahora sí. ¡Ay! Cuarentena segundos. Corre, corre, corre. No, no, no. Ya sé que no saben lo que es correr. No vio nada. He debido cometer una equivocación. Me gusta la peruena, es la que veo más cara de toda mi carne. El barrio ¡Eh! Pasó ahí al lado Ahí, ¿qué es? Voy a ir por la puerta del personal Siga ¡Espera! ¡Espera! ¡You ain't got power! ¡Ah! ¡Oh! Aquí hay varios Pero esta es la zona de la derecha ¡Mierda! ¡Ya es tarde! No sé por qué la enfocaron ¡Espera noticia! No sé por qué la enfocaron ¿Me dejan o no me dejan? No sé por qué la enfocaron No sé por qué la enfocaron No sé por qué la enfocaron Por favor ¡Anda el chão! Anda ¡No puedo! No sé por qué la enfocaron 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 Tuta igual y le parece bien Un día de este mini Mire No sé por qué la enfocaron Ol even Ni más El jere El jere 2 5 6 7 7 8 10 12 11 12 12 12 13 14 14 Ahí está. ¡Ego! ¡Tú mal! Whatever. No! ¿Me quedaste? No, no. No! ¿Qué es? No! Puedes quedarnos. ¿Y? ¿Y ahora? ¡Ey! ¡Ey! no 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 ¿Qué es eso? Ay, me cago en la leche. No, 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 no. Cuando ese hombre destrozó a la otra Tracy, supe que yo era la siguiente. Tenía mucho miedo. La logré que parara, pero no me hizo caso. Así que le puse las manos en la balcanta y apreté hasta que dejó de golpearse. No tenía intención de matarlo, solo quería salir viva, recuperar a mi amada. Y quería que volteara a estrecharme entre sus brazos, que me dieran vida de los humanos. Su dolor, su dolor y sus suaves palabras. Venga, nos vamos. Puede que haya sido lo mejor. ¿Alguien te va a echar una bronca? Es que yo no quería dispararla. No me acuerdo. Pero no soy medio. ¿Dudes? ¿Ves? La otra opción era matarla y dejar a la otra sin novia. Y no, yo no paso por eso. Bueno, me he ganado con un Kahn. Con Amanda me da que no. Nada, venga. Último. Todo bien, todo normal. He saltado cosas como de costumbre en estos juegos cuando lo haces todo. Y ya han ido las dos que haces dos. Ay, terminé. No, 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 no Gracias por ver el video.